Música Mi cortita siempre abajo del asiento Me gusta escuchar la música de viento Soy humilde de aboto Soy alegre, sí señor De repente me voy pa' Guadalajara Tan con los cabos también puerto Hay harta pero en el rancho es mejor Allá no hay comparación Siempre gusto junto a mis amigos Me reservo el nombre y apellido Ahorita no traigo ni un pendiente Mejor me rolo un gallito de la verde No me preocupo por billete Espera más y se la tubo ahora con Betéba Pura marqueme pego amor Música De morra yo siempre tuve mis carencias Pa' acabar la noche termine la escuela Pero miren donde estoy Música Poco a poco pero ahí voy Música Pa' trabajo siempre he sido dedicado Música A lo mejor yo no tendré un doctorado Pero si hay para gastar Música Y no es por hablar de más Siempre gusto junto a mis amigos Me reservo el nombre y apellido Ahorita voy pasando en un race Saben que no me preocupo por billete Música Ya me despido de ustedes Música Música Corregos originales Música Te apuesto de los temas originales Dice más o menos Música 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 Estuve recordando las veces que te hice mía Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa Y te sorprendía Amor como el mío Nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba Nadie sabrá darte Música Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañan las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primer vez que te besé Al cabo yo fui Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te va chiquitita Sé muy bien que dices que me odes a toda la gente Pero te conozco Pero te conozco Y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío Nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba Nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañan las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primer vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Mi amor te quiero, te adoro No puedo parar No de pensar En ese cuerpo perfecto, tan tierno Quisiera tocar tu carita Y hacerte sentir la mujer más hermosa Va a hacerte el amor en la cama con rosas Quisiera besarte y poder tenerte Quisiera besarte y poder tenerte Cuando dueño de ti Y hacerte sentir la mujer más hermosa Va a hacerte el amor en la cama con rosas Quisiera besarte y poder tenerte Quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna unas tres mil veces Como aquella vez que llegamos del baile Se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Así hicimos mientras besurás en la cama Recuerdo Que sigo siendo dueño de ti Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mi Junto a mi Junto a mi Junto a mi Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven Porque ven la situación en la que dejaste a mi Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te vi Yo te quise mucho, 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 mucho Ya te superé Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero pero lejos de mi Tú no eres bueno Tú no eres bueno y mucho menos pa' mi Y tus besos los extraño pero no como pensé Fue lindo lo que hubo Fue lindo lo que hubo pero bien algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo ves Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mi Junto a mi Junto a mi Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando Pero en fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Los corridos originales El güero, sus amigos de Mark MP dice más o menos Así, jala ese viejo Yo no soy lucido, mucho menos presumido Pero si me doy a respetar A los envidiosos verán como los detesto Porque no más hablan por hablar Vacas de billetes produciendo diariamente Pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras pero adoro a mi familia Y por ellos yo voy a luchar Y la cruz de lota Llevo en mi pecho ranchito Que no he de olvidar Fue donde viví mi infancia Pero ya tengo ganancias Y gracias ya andamos bien Vestidos a patito fino No es lo que me miran a aportar Ahorita andamos bateando Poco a poco progresando Y nadie me va a tumbar Esto es Mark MP Poco a poco progresando La sal Dejo a lo grande Y con amigos Jalo un buen bandón Tengo mis 20 años Y el que ocupe de mi mano Tendrá 100% mi apoyo Ni rico ni pobre Pero tengo lo que quiero Y mis gustos siempre me los doy Mucho le agradezco al viejón Por sus consejos Y por todo lo que me inculcó Y mientras hay que disfrutar la vida Porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado Pero nunca me han quebrado Todo gracias al Señor De arriba que me cuide Y me protege Todo el tiempo del mal Por el valle ruleteando En mi carro ando zumbando El güero yo lleme el tal Y me lo tengo en la tierra Y me lo tengo en la tierra No, en mi carro ando zumbando Y me lo tengo en la tierra Música Si tú te fueras de mí, te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar, solo de imaginar estar sin ti Música Si tú te fueras de mí, que inmenso que eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón para que mi corazón tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal para borrar ese error A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor que siento por ti Música Te va chiquitito Borrándolo con el amor que siento por ti Que siento por ti Que siento por ti Música 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 por existir. Yo que ya no quería saber del amor, después de que me rompieron mi corazón, pero llegaste tú a rescatar, a este terco que ahora no puede dejarte de amar. Y es que me enamoro, tu forma de ser y también tu sonrisa, contigo no le pido nada a la vida, porque tan solo con tenerte junto a mí. Yo me siento completo, no quiero que nunca tenga fin nuestra historia, poder besar tus labios para mí es la gloria, solamente tú sabes hacerme feliz. Mil gracias por existir. Gracias por ver el video. Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor, no verte es mejor. Fuiste la única persona con la que podía ser yo mismo, ahora ya acabó. Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí, junto a mí. Y al carajo todos esos besos que me regalaste, porque ven la situación en la que dejaste a mí. Corazón por ti, ya acabó todo ese sonido que te di. De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo toda noche. Pero en la que dejaste a mí, pero en la que dejaste a mí, pero en fin. Junto a mí, ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado, si de fotos me has, tienes tu teléfono llenado. En fin, hoy ya soy feliz. Y acabó todo eso lindo que te di. Y acabó todo eso lindo que te di. Ya no seas tan necia ni tan mala, mejor hazme casi de volada. Ya te llevo a la luna y también las estrellas y hacerte tocar cada una de ellas. Y así el tiempo se nos fue pasando y en caliente me fui enamorando. Dime, anime a robarte un besito, gracias por seguir estar aquí conmigo. Y es que tú, me encantas con esa mirada que me avientas. Tú, cintura me provoca tantas cosas. Y es que tu visor me lleva derechito al cielo, mi amor. Te quiero junto a mí por siempre, entiéndelo. Siempre que salimos a pasearnos, tú eres la que escoge a dónde vamos. Pero la verdad para mí eso es lo de menos. Con que te tenga conmigo estoy contento. Me gusta bastante y bien lo sabes, que de mi corazón tienen las llaves tus ojitos. Me enamoran cada día y se diga de salita sonrisa. Y es que tú, me encantas con esa mirada que me avientas. Tú, cintura me provoca tantas cosas. Y es que tus visor me llevan derechito al cielo, mi amor. Te quiero junto a mí por siempre, entiéndelo. Te quiero junto a los comentarios. Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor estar a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Oh, chiquitita Eres divino Con tu sonrisa Que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabras que te describa Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor Si estás a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Gracias por ver el video. 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 Gracias.